Pues te voy a empezar a contar. Estamos empezando la semanita, ¿no? Después de un fin de semana, de muchos eventos, güey. Muchos eventos. Un fin de semana de testificación. De todo tipo, güey. Sí, güey. Fue el Vibre Latino. Hubo concierto en el Zócalo. Fue la mole, también. Sí, sí, esto también fue la mole, güey. No lo había pensado. ¿Sabes qué me gusta de la mole, güey? Yo camino, fui al Vibre el domingo. Y creo que ese día era la mole o los dos días, no sé. Pero yo fui. Y pues ves en el camino a Goku esperando el camión, güey. Está chido ver a Goku esperando el camión. Hola, amigo. Soy Goku. Soy Goku. Y estoy esperando el camión. Y no mames que ya está a siete varos. Y también voy para allá. Y también voy para allá, güey. Hola, amigo. Soy Goku, güey. ¿Te pasa por la comer? Gracias. Sí, justo, güey. Ves a gente vestida muy rara en la calle, güey. Que yo entiendo que ahí todo está muy tranquilo, ¿no? De eso se trata el evento. Pero siempre hay que ser raro el camino a. Claro, güey. Más cuando solo eres... Ir en el... Ahí en el metro, güey. En el metro, güey. Disfrazado de un Naruto mal logrado, viejo. Claro, ¿no? Ir en el... Claro, güey. Ir en el metro disfrazado de Ben 10. De Ben 10, güey. Yo... No, y aparte, para la gente que le gusta ese mundo, se sabe que ese día es la mole, ¿no, güey? Claro. Pero para el señor del metro solo eres un cabrón vestido raro, güey. Para el señor del metro solo eres el cuarto cabrón vestido raro que ven en la mañana. ¿Por qué traen todo ese traje naranja y esa peluca extraña, güey? ¿Qué pedo? ¿Me gusta eso de la mole? Este... Pero yo fui... ¿Ha sido a la mole alguna vez? A la mole no, pero fui a una madre que se llamaba La Conque en Querétaro, güey. Que al Chile es el intento de Querétaro por ser la mole, güey. Ya. Y la neta sí estaba muy chida, güey. Casi, ¿cabía o qué? Este... Hubo un chingo de conferencias, güey. Hubo una de Stan Lee, güey. ¿Stan Lee fue a dar una conferencia? Stan Lee fue, güey. Y aparte estuvo bien loco porque salió Stan Lee y neta fue como el papa, güey. O sea, estuvo bien loco. O sea, caminó en medio de toda la convención para llegar a como que donde tenía que llegar, güey. No sé si Stan Lee iba por tacos o alguna mamada así de afuera. Pero salió y pasó entre todos, güey. Pasó entre todos, güey. Y neta parecía... No mames, como la foto de AMLO, viejo. Claro. Como la foto de que AMLO está viendo hacia arriba. Estaba pasando Stan Lee, agarró un bebé y le dio un beso en la frente, güey. Tiene la señora. Sí, fue algo bien pinche místico, güey. La neta, güey. Vote por Spider, güey. Estuvo bien cabrón. Curioso. Yo nunca he ido a la mole, güey. No me... Está chistoso, güey. Mucha gente... Debe estar raro, güey. Debe estar divertido en ese sentido. La conque estaba muy... Siento que estaba muy de Star Wars, güey. Como que justo estaba todo el mame de las nuevas de Star Wars. Y estaba muy del mame de Star Wars. Con que... Adiós, Star Wars, ¿no? O hacía ese chiste todo el día. ¡Ah! Con que... Se llaman a la convención, ¿eh? Ah, con que... Sí, pero siento que hay muchas en las que como que se junta acá mucho de anime chingaderas así. La de Querétaro, no. Era muy Star Wars, quién sabe. Muy Star Wars, ya. Ajá. ¿Qué? Lo cual estuvo vergas, la neta. Porque yo así que digas... Uy, su puta madre, cómo soy fan de los cómics. No tanto. O sea, me gustan las películas, la neta. Pero un cómic... Ya que salga la peli, la... O sea, no lo voy a leer, güey. Ya que salga la peli. Me gustan las películas y las caricaturas, güey. La neta. Pero cómics sí no he leído ni uno en toda mi perra vida, viejo. Yo creo que lo único que he leído ha sido el chambeadoras. Yo solo he leído así como Tintín y así. Tintín y así. Pero así... Ajá. Pero bueno, yo... Yo no fui al... Al... Bueno, yo fui al Vive Latino, estuve en Vergan. Estuvo chido. Tú fuiste al Tintín y el Latino. Lo logré, güey. Ajá, yo fui al Tintín y el Latino. Me lo logré. Me costó trabajo, güey. Planteé esa semilla durante meses, güey. ¿Cómo lograste? Subí muchas historias. Le dije a todo el mundo... Ay, es que estaría bien padre ir. Estaría bien, venga, que alguien me invitará. Básicamente subí una historia diciendo... Quiero bonles. Y el... Claro, güey. El Solín al final se apiadó de mí, güey. Te llevó tus bonles, güey. Me dio bonles, güey. Pero... Te dijo... No llores más, princesa. Pero estuvo raro porque estuve solo un rato y así. Porque, pues, el güey... Tampoco fui con él, ¿sabes? Estuve un ratito con él, nada más. O sea, Solín fue acá, el Necte. El Necte, nada más, para entrar, güey. Y luego es el Solín que se fue por ahí a... Pues, él se presentó ahí. Él se presentó ahí. Y en Chile yo no los vi, güey. Ajá. Justo en ese momento me pegó el ajo, güey. O sea, yo dije, voy a ir a verlos. Y me pegó el ajo. Me valió tanta, güey. Y después lo vi un ratito. Y estuve ahí un ratito con él, güey. Pero no, mames. Qué buen concierto, güey. Hace mucho no iba a un festival. Me la pasé bien, güey. ¿Cuáles fueron acá los vergas, güey? Yo vi a Raguayana. Estuvo bien verga. El Instituto Mexicano del Sonido cerró, güey. Así a las dos de la una de la mañana. Estuvo bien verga, güey. Eso estuvo bien verga. Vi que hasta te sacaron una historia viendo al Instituto Mexicano del Sonido. Me estoquearon ahí en el Instituto Mexicano del Sonido. Estuvo bien verga, güey. Ese concierto. Estuvo también chido. Vi un cacho del Sabino, güey. Estuvo raro. Un cacho del Sabino. ¿Por qué, güey? Porque no lo viste entero. Solo le viste un cacho. No, no, no. No le vi el trozo entero, güey. Solo vi un cacho. Solo vi un cacho, güey. O sea, como que me... No me latió tanto, güey. Estuvo divertido. Vi a Junior H. Rarísimo, güey. Sabino. Tengo la teoría de que cuando sus rolas eran de peda... Ambientaban bien macizo, la neta. Y ahorita ya tiene canciones bien tristones. Ahorita está triste, güey. Sí lo noté, güey. Tristón, güey. Sí lo noté, dije. O sea, sus rolas como que están más introspectivas ahorita. Antes era como de... Y me puse pedo, güey. ¿Cómo ves? Eso es un ralón, güey. Sí, güey. Pero me la pasé muy bien, güey. Todavía me duele la espalda. Lo he hecho y me sentí viejo, güey. Dije, no mames. Me costó trabajo. Claro, es que los conciertos ya no son lo mismo, ¿no, güey? Antes uno decía, dura tres días. No mames. Que dure cuatro. Ajá, qué pedo, güey. Yo fui al de Julieta Venegas, güey. Fui al de Julieta Venegas gratis en el Zócalo, güey. Y al Chile... Guau. Antes de que empieces a contar el concierto, me encanta que el Zócalo se volvió el Foro Sol ahora. Güey, al Chile, o sea, entiendo. Entiendo que los impuestos se podrían usar para otras cosas. Pero si ya lo volvieron el Foro Sol, güey. Si ya lo volvieron un pinche festival. O sea, pasaron de no usarlos. Pues ya hay que ir, güey. ¿Sabes? O sea, pues ya qué chingados. O sea, ya está el concierto ahí, güey. Se va a hacer vallas o no. Fueron como pinches diez mil personas, güey. Y es yo te pagué con mis impuestos, artista. Exacto. Esos dos pesitos de más que te cuesta el gancito, viejo. Ahí se fueron a empagarle a Julieta Venegas. La Rosalía, se le digo. La Rosalía, güey. Güey, al Chile sí. Ya fui a varios, güey. Hemos ido a varios, güey. Hemos ido a varios. Sí, güey. Hemos ido a varios conceptos gratis en el Zócalo. La neta, güey. Fuimos a... La Resalía estuvo loco, güey. Los Tigres del Norte fuimos una vez, ¿no? Los Tigres del Norte me parece el más épico al que hemos ido, güey. La neta. ¿Sabes cuál estuvo raro? Margarita, la diosa de la cumbia. Acosaron a sus bailarines, viejo. Y que sacó a sus hijos y básicamente fue como... Sí, es cierto, güey. Sí, es cierto. Estuvo raro. Subió a sus hijos, güey. Al Chile. Vamos a quemar en este podcast a Margarita, la diosa de la cumbia. La neta. ¿Qué pedo con Margarita y sus bailarines, viejo? La neta. O sea, esa vieja está caliente, güey. O sea, güey. Es una señora mañosa, güey. La neta, es una señora bien pinche mañosa, güey. No sé si ustedes se ubicaban en una página muy popular llamada Rucos Miedos. Esta es la ruca miada, la vieja miada. No mames, miadísima. Totalmente, güey. Sí, o sea, traía a un bailarín que era el que lo sacaba y decía... ¿Qué les parece mi negro? Era negro. Era negro. Era tan negro que era calvo. ¿Cómo ves a mi negro? ¿Cómo ves la pelona de mi negro? Se lo sabroceaba, macizo, hizo que se quitara la playera. Hubo un señor con el que estaba cantando que de repente se empezó a besar con él, güey. Se empezó a besar con el señor. Mira, yo no sé si sea su novio y yo esté diciendo que es una señora mañosa. Y en realidad llevan ocho años de relación. A ver, si es un novio también porque enfrente de tu novio nos presumes a tu negro. También, güey. Que escuché horrible lo que acabas de decir. Se estuvo sabroceando como a 20 bailarines, güey. Y nos vendió a uno como su negro. Sí, como si lo hubiera... Como si lo hubiera comprado. Yo creo que ese güey sí lleva 15 años con Margarita, güey. No, yo desde la esclavitud, güey. No lo soltó, güey. Nunca se deshizo de... Esa señora es vieja, güey. Nunca lograron que firmara esos papeles, güey. Les presento a mi negro. Oye, no estudio, no, sí. No, sí. ¿Al chile sí? Sí, sí. Desde 1600 es mío, güey. Se lo compré a un pirata somalíen. Así justo como... No, ¿cómo no va a ser mío si desde hace años que pizca mi algodón? En el concierto de Julieta Venegas ahora pasó algo muy cagado, güey. O sea, no sé cómo funcione, güey, al chile. Pero hay algunos conciertos, güey, en los que no hay ni madres de seguridad, güey. Y hay unos conciertos en los que sí está todo bien protegido. El de Julieta Venegas fue uno de esos sin seguridad, güey. Estuvo loco. O sea, pasamos a un Seven, güey. Compramos chelas. Ajá. Las metimos como si nada. Porque ni siquiera tenías que meterla. Solo era seguir caminando al Zócalo. Y llegaba. O caminar de salida al Zócalo. Entonces, pues compramos chelas en el Seven, güey. Nos metimos ahí entre toda la masa de gente, güey. Y ahí estábamos todos pisteando tranquilamente, güey. Y todos en el concierto traían sus chelas, güey. Y de repente llegó un policía, güey. Llegó un policía y torció un vato con su chela. Y le dijo, no pude estar tomando aquí. Y todos en chinga. Fue como, oh, no, güey. Todos en chinga chela a la espalda, güey. En corto. Entonces, así, chela abajo, acá entre los pies, güey. Y el poli se llevó al güey y lo detuvo como 20 metros, güey. Unos 10 metros al lado de nosotros, güey. Y como que estuvo ahí nomás hablando con ese güey. Y luego el güey regresó. Y llegó al poli, güey. Y veía así nuestras chelas en el piso, güey. Y nos decía, ¿son suyas? Y nosotros, no. Y ¿sabes qué? Es un hijo de perra, güey. Y así con toda la barba llena de chela. Con la barba llena de chela y mi chela entre los pies, güey. ¿No? ¿Qué es eso? Oh, chinga. Una chela nueva. Qué bueno que no la patees. El suyo oficial. ¿Quién me la plantó aquí oficial? ¿De quién es esta chela? ¿De quién es? Está fría. Si nadie la quiere, me la voy a tomar. Todavía está nuevo. Pero, güey, el hijo de perra, ¿sabes qué hizo, güey? Pateó las chelas, güey. No, güey. Sí, güey. Pinche power move locote, güey. Es que por la barba, o sea, la chelita así, güey, puesta en el piso. Y el patro va a llegar y va a ir como... No. Y las pateaban, güey. Las pateaba, güey. Y se caía la chela y iba así escurriendo en toda la plancha del zócalo la chela. Y tú tenías que tirar el... No, era mía. Sí. Yo tuve que hacer cara de que no me dolió. Tuve que hacer cara de que no iba a extrañar esa chela, güey. No me vale largo, oficial. Patele otra. Pate otra, pate otra. Pate otra. Yo no lo tomo. Exacto, güey. Güey, pateó como cuatro chelas, güey. Pateó como cuatro chelas. ¿Se olvidó alguna? No, güey. O sea, bueno, hubo... Creo que... Creo que mi carnal se alcanzó a guardar la suya y el Waldo también. Pero todas las demás valieron verga, viejo. Valieron verga. Aunque todavía traíamos otras dos en la mochila. Entonces, pues, tampoco hubo tanto pedo. Pero nos tumbó como cuatro chelas, güey. Aparte era bien triste. La patada está bien pasiva. Ni siquiera me las voy a llevar. No, no, no. Pa, pa. Se cae ahí en la plancha. Y luego sí te veía retador, güey. Como diciendo, ¿qué, güey? ¿Qué vas a hacer, güey? Piense que es tu chela, güey. ¿Fue tu chela? ¿Era tu chela? Ah. A ver, dime qué era tu chela, güey. Dime qué era tu chela, puto. ¿Por qué será? Pa, 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 ra. Pa, 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 pa. Oficial, no. Ta, 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 ta. Y Julieta venía ganándolo todo, viejo. Me da risa las cosas que pasan en un concierto con la... Y la música sigue. Sí, es cierto, güey. Sí, es cierto. Sí, es cierto, güey. Y el polipatea de chela. Oficial. No. ¿Por qué será? Pum, 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 pum. Que la neta, Julieta Venegas sí está bien cabrona, güey. No, claro que sí, güey. Güey, tocó el acordeón, güey. Tocó el teclado, güey. Tocó la guitarra, güey. Ah, está muy cabrona, güey. Está bien cabrona, güey. Yo vi a Silvana Estrada, güey. Silvana Estrada. También estuvo impresionante, güey. Este padre es de verga. Demasiada gente llorando al mismo tiempo. Demasiada gente llorando, curta. Yo estaba muy ácido. Es como una genquidama a la inversa, ¿no? Yo estaba muy ácido. Yo sí dije, esto es demasiado triste pa' mí. O sea, acabó eso y estaba Kevin Carle después. No, hombre, todavía más. Y yo dije... Kevin Carle, ahí te ves. Tú estás muy triste pa' mí. Que siento que también por eso está chido que haya la carpa de comedia. La neta. O sea, dices, güey. O sea, es como... Es como ver una película de risa después de ver una de terror. ¿Sabes? O sea, que dices, güey. Necesito ver un capitulito de The Office, güey. Antes de dormir, güey. Siento que es lo mismo, ¿sabes? Como que dices, güey, ya mucho de verano y en Simón Estrada, güey. Luego todavía te fletaste Kevin Carle, güey. No, no me fleté Kevin Carle. No, o sea, pero imagínate que te hubieras fletado, hijo. No, no, no. Sí te vas a una carpita de comedia. Sí, no. Ahí al solín, güey. O sea, diciendo... Bueno, sí, me divertí, güey. Hace mucho no iba a un concierto, güey. Hace muchísimo no iba. ¿Desde el de Juan Cireol? Desde el Juan Cireol no iba. Pero ese fue, no tanto, ¿no? Pero ¿festivales? Pues la última vez que fui a un vive o algo así, hace como cinco años, yo creo. Yo creo que yo fui el año pasado al vive y justo fui a la carpa de casa comedy. ¿Te subiste a Ídolos o qué? Me subí a Ídolos desde el Open. ¿Te fue bien o te fue la verga? Estuvo bien raro, güey. Estuvo bien raro, güey. Pensé que hubiese sido estuvo bien verga. No, güey, estuvo bien raro. O sea, la peda, buenísima, güey. La peda estuvo pendejamente buena, no. Creo que soy yo el que lo está pisando, güey, perdón. Ahí está. Sí, o sea, la peda en el vive latino, guau. Verguísima. Porque aparte estuvo bien verga que el señor Mr. Novoa llegó y me dijo como de este... Ten, güey, ten, güey, la pulsera, güey, para que te metas, güey, con nosotros, güey. Y entonces me dio una pulsera para entrar al backstage, güey. Ok. Entonces, pues, no mames, era pisto gratis en el vive latino, viejo. Estaba, estaba verguísima, es la neta, güey. Y la peda ahí con esos güeyes se puso bien chida, la neta. Pero el show, güey, no mames. Ese show estuvo bien raro, güey. La parte que me interesa. Era como a las cuatro de la tarde, viejo. Como a las cuatro de la tarde, güey. Y aparte... ¿Te excusas? No, deja tú de eso, güey. Yo iba bien crudo. ¿Te excusas, güey? Yo iba bien crudo, güey. Y aparte, ahí te va que fue lo que más hizo que tanqueara macizo, viejo. Llegué y yo pensé que eran cinco minutos. Y luego me dijeron, no, son tres minutos, banda. ¿Cómo ven? Y dije, no mames, tres minutos, güey. Verga. Entonces agarré un chiste que dura cuatro minutos. Dice, si no voy a coger, güey. Exacto, güey. ¿Tres minutos? ¿Qué es? ¿Un palo o qué? No. Sí tengo que dar risa. Ajá. No dar mucha risa. No, lástima. No mucha risa. No, es que tres minutos y dices, no, joder, güey. Solo me da tiempo de... No, aparte, pues tuve que agarrar un chiste, güey. Y lo tuve que recortar. Entonces agarré un chiste y lo recorté, güey. Y ese chiste terminaba con un callback, güey. Que era, para los que no sepan qué es callback, es pues regresar en un chiste a una parte de tu rutina muy atrás. Es una parte que ya dio risa, la mencionas adelante y todos dicen, ah, eso ya lo habías dicho, qué chistos. Exacto. Y no dijiste la primera. No dije la primera, viejo. O sea, yo me iba a aventar el callback y no había contado el chiste, güey, para que cayera el callback, güey. Entonces estaba a punto de cerrar mi rutina de tres minutos, viejo. Y dije, no mames, ni siquiera tengo cierre, güey. Entonces tuve que aventar un wildliner para cerrar y no cayó para nada el wildliner. Verga, güey. Cerré, pero mira, abajísimo. ¿Y te dijeron cosas feas? Bajísimo. Este, pues más o menos, güey, más o menos. Porque había jueces y todo el pedo, güey. ¿Quiénes eran? Estaba Carlita, güey. Que obviamente, pues, Carlita me dijo como de, ah, güey, no mames. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, güey? Ajá, güey. Y estaba Mónica Escobedo y no me acuerdo quién más estaba, güey. Pero sí, con todos fue como que me bajé y les conté como de, no mames, ni iba a contar un callback. Y que cuando cuento el callback, no estaba el chiste. Y todos dijeron, ¡y, qué pendejo, güey! Pero después de eso, la pedo estuvo buena, güey. Pues supongo ya no te acabas de otra, güey. Exacto, güey. No me quedé de otra más que pistear. Pistear y ver las bandas que había, güey. Pero, pues, un buen fin de semana, ¿no? Para nosotros, para los otakus. Para Bruce Willis. A Bruce Willis. Sabes, me estábamos mencionando que era el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de... Hoy, ¿qué estamos grabando esto? Día... Hoy, día... 19 de marzo, ¿no? Ah, 19 de marzo porque ahorita ya son las 12. Ya son más de las 12. Perdón, me tiré un pedo. Con el ratón en moto, pero al revés. Si en este capítulo escuchan ruidos de la ventana, ¿saben por qué es? Porque está abierta la ventana. Es que hace calor. Chile, está haciendo calor, güey, la neta. Está haciendo calor y conciertos gratis. Y conciertos gratis que están pasando. Este, entonces, el cumpleaños de Bruce Willis es el día de hoy. Cumple 69 años, Bruce Willis, güey. Es que, Chile, ¿qué hiciste? Cumple 69. Es un gran número. Es que es un gran número, pero... ¿Qué haces en tu fiesta de 69? Es que justo es a lo que iba, güey. Siento que está culero, ¿sabes? O sea, tiene 69 años. Obviamente, dices, lo voy a celebrar con un 69, viejo. Claro, sí, güey. O sea, es algo de ley, güey. Pero ya tiene 69, güey. Va a estar cargado de chistes. Exacto. 69, güey. ¿Cuántos años tienes? 69. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero tengo que... Siento que está culero porque, pues, ya tiene 69 años, güey. O sea, ha de ser una edad muy incómoda para ser un 69, viejo. La neta. Sí, el 69 con pañal, no hay... El 69 con pañal. No es algo de bueno, güey. Difícil al ponerte en esa posición, a esa edad. Sí, güey. O sea, un centón maldado, viejo. Y ya, hasta ahí llegó tu quijada, viejo. Hasta ahí llegó tu médula. No, no mames. El tiempo puede con todos, güey. O sea, Bruce Willis... Ya no es tan duro de matar, güey. Ya yo lo veo sencillo de matar, güey. Yo ya no lo veo tan duro de matar. De hecho, lo veo bastante enfermo, güey. Sí, güey. O sea... Ya se ve más bien a punto de matar, ¿no? Ajá. A punto de morir. Fácil de matar, güey. ¿Cómo se va la pelea ahora? A punto de morir. A punto de morir. Y solo sale él. A punto de morir 6. A punto de morir 6. Siento que a Chile, inevitablemente, sí va a haber muchos memes de eso. Cuando Bruce Willis ya se nos parta, viejo. Claro, güey. Ya que, pues... ¿Por qué mientes? No, que muy duro de matar, hijo de la verga. No, ahorita es blandito de matar, güey. Ahorita... Fácil, güey. Fácilito de matar, se debería llamar. Tiene una enfermedad, ¿no? Como... Como Alzheimer o algo así. ¿Se le olvida todo? Sí. Sí, es cierto, güey. No tengo idea de que tenga, pero... Según yo, es una de esas enfermedades de viejito. Una de esas enfermedades ya de señor, ya grande, güey. Güey, no puedo creer que... Ni mafiosos rusos, güey. Ni explosiones. Ni balazos. Pudieron contra Bruce Willis, pero... Una enfermedad de viejito. Una enfermedad de viejito, aparte, güey. Es que siento que sí hay enfermedades de viejito. Ah, claro, claro, claro. Hasta está raro cuando le da una enfermedad de viejito a alguien muy joven, güey. Que tienes Parkinson. Exacto, güey. En el domingo y martes decían que el cigarro, güey, puede prevenir que te dé Alzheimer. Y yo sigo, claro, si te mueres a los 40. Ajá. Pero pues si te mueres a los 40, güey. No te va a dar Alzheimer, güey. Imposible. ¿Sabes qué otra cosa previene el Alzheimer? Un choque en la carretera a Querétaro, güey. No llegar a viejo. No llegar a viejo, puta. Previene macizo el Alzheimer, güey. Un balazo en la sien. Eso previene el cáncer. Sabes, todo. La vacuna para las enfermedades. Claro, güey. Aparte del Bruce Willis, se supone que el vato como que vendió su imagen y todo esto. Está raro, güey. No me gusta porque tengo entendido. Bueno, ahorita lo platicamos bien. Pero antes quiero que hablemos de lo que debió haber pasado. De esto vamos a hablar. De lo que debió haber pasado con Bruce Willis, güey. Bruce Willis era duro de matar. Y si en serio era tan duro de matar, debieron haber sacado una película en la que ya es viejito, güey. Porque Bruce Willis no decían ágil. No. No decían. O sea, no era un güey que... Solo es difícil de matar. Exacto, güey. No era un güey que tiraba patadas como Van Damme, güey. No era un güey que estaba... Tampoco estaba tan tremendamente mamado, ¿sabes? O sea, el vato sí tenía buen cuerpo. Pero, güey, en esos tiempos estaba Schwarzenegger, viejo. O sea, ese güey sí estaba mamado y no mamadas, viejo. Exacto. No era un Chuck Norris, no era un Bruce Willis, güey. Solo era difícil de matar. O sea, a mí me da risa la película de anciano, güey. A Rambo le hicieron una, güey. De viejito. Sí, güey, le hicieron una ya viejito, güey. Y al chile sí estaba buena, la verdad. Pero no sé, güey. También siento que Bruce Willis como que en duro de matar como que... Ya al final ya estaba raro, güey. Ya al final ya metieron hackers chingadera y media ahí toda rara, güey. De que decías, bro, yo lo que quería era ver a este güey en Navidad. Yo lo que quiero es verlo recuperar a su esposa en Navidad. En mi Navidad. ¿Dónde está mi Navidad? ¿Por qué hay tanto hacker, güey? Pero sí, estás diciendo de sus derechos. A ver, cuéntame eso. Yo más o menos creo que sí. Sí, el vato digitalizó toda su imagen, güey. O sea, el vato digitalizó su imagen, güey. Para que ya no tenga que actuar él. Pero pueda seguir actuando en cosas, güey. O sea, ¿alguna vez viste la de Boya, güey? ¿Tú pasas que hay una parte en la que este güey como que lo digitalizan para que salga en una película, güey? Bruce Willis literalmente hizo eso, güey. Ah, ok, ok, ok. Como lo deseaba, que dan conciertos con hologramas, güey. Exacto, güey. Sí, exacto. Como en holograma de Tupac. O sea, va a salir... Ahora va a salir duro de matar 100 porque ya no va a envejecer nunca. Exacto, güey. Sí, exacto. Aunque quién sabe, porque creo que en la huelga de actores, güey... Ya no va a ganar eso. ...justo lograron que no hicieran ese tipo de cosas. Es que justo es como, güey... Si tienes un actor que te pertenece, ¿para qué escoges a otro, güey? Mejor te sale gratis para no ir a esa computadora a trabajar. Exacto, güey. Aparte, así, la neta, ya cualquier pendejo puede actuar, viejo. O sea, ¿qué tal que yo me digitalizo bien macizo, güey? Y me hacen actuar bien, cabrón. O sea, en realidad, yo ya no tendría que hacer nada, güey. Solo tendría que vender mi imagen y ya. ¿Te podrás hacer trucos mientras te digitalizas? O sea, me voy a digitalizar un pitote. Yo creo que sí. Y si no se puede, no jalo. Exacto, güey. O sea... Es que también es otra, güey. O sea, ¿qué pueden hacer ahora con Bruce Willis, güey? O sea, ¿qué tal que pueden decir como de, güey, Bruce Willis? Vimos que no despegó tan más, hizo su carrera en el cine. Esta película se llama... Porno. Che que su madre. Two Cops, one Bruce Willis. Two Cops, one Bruce Willis. Y va a pegar porque va a pegar a la verga. El triple de esposas, viejo. Son dos cacas en copas y Bruce Willis en una tina. Sí, claro, güey. Lo pueden poner a hacer lo que sea, güey. Todo inicia en la parte de atrás de una patrulla, güey. Todo inicia y termina en la parte de atrás de una patrulla, viejo. Se preguntarán cómo llegué aquí y te empieza la peli, güey. O sea, de Bruce Willis con dos copas en el baño. O sea, si a mí me dijeran, güey, te digitalizamos bien, cabrón, güey. Y empezamos a hacer porno con tu imagen, sí diría, güey, pero... Póngame un pitote, güey. Póngame un pitote, güey, al chile. O sea, sí diría, sí, jalo, pero quiero que en el contrato esté estipulado, güey. Que no voy a tener un pito de 38 centímetros para abajo, viejo. Claro. Si lo quieren hacer más, dense. Si ya es ficticio todo, pues que sea ficticio bien, ¿no? Exacto. Como en el O.K. la canción decíamos esto de que... No sé si hay gente que se masturbe pensando en nosotros, güey. Pero si lo hacen, a mí me gustaría que sea en un... Que agarren una buena toma, güey. No, que me imaginen con un pitote y que me lleven a la playa. Decíamos como, güey, si me van a llevar a París en sus fantasías sexuales, estoy bien. Me gusta, pero imagínense que estoy bien bueno, güey. Claro, güey. Imagínense que hago una súper chamba, ¿no? Claro. Sí. Ahora, Bruce Willis después va a estar loco, güey. Bueno, no loco. Pero Bruce Willis se le va a olvidar cómo cagar bien, güey. ¿No? Entonces, Bruce Willis va a estar todo cagado ahí, güey. Y van a poder hacer lo que sea con su imagen. Bueno, también da igual lo que hagan con su imagen, no va a ser el cagado. Es que igual y sí, güey. O sea, ¿qué tal que alguien dice, quiero ver a Bruce Willis cagado? Sí, no, o sea... O sea, ¿qué tal que lo pueden...? Sí, güey. Si lo agarra a cualquier persona que esté haciendo una producción buenísima como Scream Movie, güey. Sí pueden hacer lo que quieran. Pero ¿qué tal que lo agarra Gaspar Noé, viejo? Claro. Toda la escena del puño en el ano, güey. Ya lo vamos, el capítulo anterior. Pero Bruce Willis. Bruce Willis. ¿Sabes quién? Siento que también va a ser eso de digitalizarse en algún momento. Mr. Beast. Claro. Espera, espera, espera. Me gusta el juego de ver quién haría eso. ¿Quién crees que se digitalizaría? Ahora te estoy pensando de... ¿A quién utilizarían un chingo si digitalizarían? ¿Tendrán nietos? Espera, ¿tendrán nietos? ¿Quién? ¿Bruce Willis? Ajá. No lo sé. Chance sí, güey. La neta no sé. Igual y sí. Ojalá que sí, güey. Es raro ser nieto de Bruce Willis, ¿no? Y más de Bruce Willis loquito, güey. Sí, cierto, güey. Nosotros sabemos mejor que Bruce Willis y tiene nietos, güey. Bruce Willis en pañales. Siento que hay una película en la que se debe salir Bruce Willis en pañales, güey. ¿Cuál sale Bruce Willis? No, ese es otro pelón. La niñera prueba de balas. Sale Silvester Stallone, güey. En pañales. ¿De verdad? Sí. En una película lo lograron, güey. Lograron hacer que Silvester Stallone saliera en pañales. Me gusta, güey. Pero ahora sí, dime. ¿Quién crees que se digitalice? Yo siento que estaría a vergas, güey, digitalizar a Lalo España, güey. La neta, güey. ¿Lalo España cuál es? Es Germán el de vecinos. Ah, ya. Ok. Germán el de vecinos, güey. O sea, que... Que de repente salga el holograma de Germán el de vecinos, güey. En películas, así, güey. O sea, que dentro de 30 años, güey, hay una película en la que de repente salga Germán el de vecinos, güey. A ver, porque eso está curioso. Todo lo que se registra y así, en 100 años es de todos. Sí. En 100 años, Germán el de vecinos es de todos, güey. En 100 años, Bruce Willis va a ser de todo mundo. Entonces, tú vas a poder usar su imagen cuando tú quieras. Sí, cierto, güey. Me gusta el de vecinos. Me podrías usar cuando tú quieras. Yo usaría también... Ay. Mami, güey. Digitalizar a Margarito. Margarito. Ha de ocupar poca memoria. Ajá, exacto. Poco espacio en el disco, güey. Lo puedes llevar en un celular, güey. En todo ese bello. ¿Por qué traes una micro SD, viejo? Ah, es que traigo a Margarito, güey. Ahorita nos va a hacer el show que hacía en Multimedios. Me encanta, güey. Mr. Bruce también. Sí, Mr. Bruce. Tiene razón. En cualquier momento se va a digitalizar, güey. La neta, güey. Ese güey está... ...demasiado adelantado en todo lo viejo. La neta, güey. Me da miedo, güey. Al Chile sí, güey. Al Chile... Yo tengo una teoría loca de Mr. Bruce. Siento que va a arruinar el mundo de repente. O sea, y no porque piense que él sea así. Al Chile sí. Va a apretar un botón, güey. Algo va a pasar. Siento que se va a pirar como el chistobot, güey. O sea, como que Mr. Beast ya sabe. No viene el chistobot. El chistobot es el de South Park, güey. Que era un robot que hacía comedia, güey. Y al final hizo un pinche apocalipsis, güey. Ah, sí, es cierto, güey. Solo porque él pensó que iba a ser el chiste maestro. Siento que lo mismo va a hacer Mr. Beast, güey. Pero con sus miniaturas de YouTube, güey. De que, claro, esto va a ser un gran video. Se trata de que el primero que llegue no se muere. Y todos los demás sí. Traca, 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 traca. Sí, 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 güey. Claro, güey. En cualquier momento va a decir como de... Solo dejo con vida a un suscriptor. Y va a apuntar a 235 millones de personas que tienen suscriptores, güey. Y después nadie ve ese video. Dice, chin. ¿Cuántas vistas tiene una? Todo el mundo. Lo vio todo el mundo, viejo. Sí, siente que Mr. Beast se va a locar así, güey. Al estilo chistobot, güey. No sé si viste que justo está haciendo el... Va a ser un... Ya como que le entró al... Ya salió YouTube el vato. Ahora está en... Va a ser... Un reality show con Amazon. Va a regalar 5 millones de dólares, güey. Guau, güey. Es que siento que... Ya se habían tardado en hacerle algo con alguna plataforma, güey. La neta. Sí, yo creo que es la verdad. O sea, ese güey sacó su video de los juegos del calamar, güey. Y al Chile estuvo mejor que el reality show de Netflix de los juegos del calamar. De los juegos del calamar, claro, güey. Vamos a hacer un paréntesis de los juegos del calamar. Uy, sí, es cierto, güey. Estaba yo buscando en Twitter cosas que hablar acá y del verde aparece un nombre en chino. Y a mí lo chino me encanta. Me da muchísima risa a la verga. Lo voy a decir aquí. Si es noticia china, jalo. Lo voy a decir aquí. A mí lo chino me da risa a la verga. Entonces yo vi un nombre chino y dije, ¿por qué? Esto es tendencia en México. Me metí y sale el personaje 001 de los juegos del calamar. ¿Te acuerdas? Vamos a poner la foto. El viejito. El viejito. Estaba sentenciado a ocho meses de prisión por ser un cochino, inapropiado, sexual. Así decía. Sí tenía cara de viejo mañoso, güey. No sorprende. Mírenle la jeta. Mírenle la jeta que iba a estar en la pantalla de la jeta. Mírenle su jeta. Se le ve. Se le ve lo mañoso. A Chile sí se le ve lo mañoso, güey. Se le ve bien cabrón. Neta. Bien cabrón lo mañoso, güey. O sea, como que siento que hasta agarraron a un viejito que se viera mañoso para la serie y el cast le salió demasiado bien. Claro. Lo único que hicieron fue castear demasiado bien. Sí, sí. Pero necesitamos un viejo que se vea tenebroso, que se vea como que ha hecho cosas malas. Y pues contrataron a un güey tenebroso que ha hecho cosas malas, ¿no? Entonces. Exacto, güey. Me dio risa ese paréntesis, güey. Porque todos se ganó en nuestro corazón el viejito cochino en esa serie. Porque en esa serie el viejito estaba bien puto enfermo, güey. O sea, no quiero spoilear. Digo, también ustedes no mames si no han visto la de los Juegos del Calamá. Spoilear, güey. Pero al final ese güey es el que organizó todas las padres. ¿Sabes? O sea, al final ese güey es el que organizó todos los Juegos del Calamá. Y el que mató a demasiadísima gente en esa serie, güey. O sea, sí, sí, en el cast demasiado bien. Dijeron, un viejito que se vea tierno, pero que a la vez se vea... Que a la vez en el fondo, en sus ojos, se vea cochino. Sí, güey. Exacto, güey. Porque ese viejito a huevo en la serie era amigo de Jeffrey Epstein, viejo. Claro, claro. Jeffrey Epstein sale ahí con una máscara de puerco, ¿te acuerdas? Claro, de seguro. Sale ahí cuatro veces con una máscara de puerco. De seguro, güey. Ahí sale Jeffrey Epstein, Barack Obama, Oprah. Oprah, güey. Y Bruce Willis. Qué pelo que Oprah fue a la isla, güey. Eso está loco, güey. Esta es una premisa del Montejo, quiero que quede claro. Pero Montejo no la está usando y me da mucha risa y se la va a acabar. Se la voy a decir aquí solo para que recorde lo que se le ocurrió a Montejo. Que el güey decía, vi la lista, güey. Es que se me hace genialidad. Vi la lista, güey. Y entiendo por qué se tardaron tanto en topar, güey. Si yo soy policía. Y de repente llega un cabrón o una mujer y me dice, No, ayer me llevaron a una isla y tuve sexo con Bruce Willis. Oprah, Barack Obama y Michelle Wolf. Cuéntame más de tu puta esquizofrenia. Y luego de eso llegó Donald Trump, en su jet privado. Llegó otro loco con sus historias. Es que los nombres son tan increíbles que dices... Es que con razón nadie dice, güey, suena que estás mintiendo durísimo, güey. Voy a decir algo bien turbio. Tú eres la privada y tuve sexo. Tuve sexo, güey. Me obligaron a tener sexo. Bruce Willis, Bruce Willis. Voy a decir algo bien turbio, viejo. Pero nadie le va a creer a ese niño. Nadie. Nadie le va a creer. Ese niño vio una película, güey. Y está inventándose nombres de gente que vio en la película. Nadie le va a creer a nadie, güey. O sea, llega alguien, te dice esa es mi mamá. El bicho Montego es un genio. Güey, sí está tremenda esa premisa, güey. ¿Verdad? A Chile sí cuenta la Montego. No mames, güey. Se le va a acabar, se le va a acabar. Tiene que hacerlo y grabarlo y ya, güey. Sí, güey, exacto, güey. Pero bueno, el punto es... Mr. Beast va a regalar... Bueno, va a darle 5 millones de dólares a la persona que gane ese reality show. Yo te pregunto a ti, Carlos Mexa. El primer juego de la noche va a ser... ¿Qué harías tú por 5 millones? O sea, ¿de qué se va a tratar ese puto reality show, güey? No mames. ¿Qué no harías tú? Es que por 5 millones de dólares... Por 5 millones de dólares te dice Mr. Beast hace sexo anal, güey. Para empezar. Una vez. Sí. 5 millones de dólares es super hard. ¿Crees que se trata eso? Además es Mr. Beast. Va a ser una buena historia y 5 millones de dólares. Y se ve que la tiene chiquita. Y además se ve que la tiene chiquita. Se ve que el pito de Mr. Beast no lastima, viejo. No, no, no. Se ve que está suavecito, güey. Se ve que está suavecito de entrada y que es... Tienes un gran punto, viejo. O sea, discúlpame, pero alguien con un pitote, discúlpame, pero alguien con una vergota no necesita esas cantidades... O sea, no... No necesita esas cantidades de vistas. No necesita tanto, güey. No necesita tanto. Nosotros buscamos vistas porque tenemos un pitito y se sabe, güey. Así funciona. Así funciona. Entre más atención quieras, más chiquita es tu verga. Entre más de la América sea tu taza, viejo. Más chiquita es tu verga, exactamente, güey. ¿De qué se trataría? ¿Tú de qué...? O sea, podemos averiguarlo, pero antes, ¿de qué crees que se trata? Para empezar, me valdría verga si el reality show dura 10 años, güey. ¿Sabes? O sea... Lo verías. Que me dijeran... No, o sea, participaría. Ah. O sea, que me dijeran, este reality show va a durar 10 años, pero al final te ganas 5 millones de dólares, güey. Arriesgarías 10 años de tu vida por la posibilidad, güey, de ganarse. Depende. ¿De cuántos concursantes hay? Si son menos de 20, jalo. Yo es que averigüemos. Si son menos de 20, sí jalo esos 10 años, güey. La neta, güey. No sé si este está... Ah, es que todavía no va a haber tanta información. No va a estar esa info, güey. Todavía no va a haber tanta información de esa madre. Yo siento que el reality show, güey, se va a tratar de cosas pendejamente extravagantes, güey. ¿Sabes? O sea, el Mr. B siempre hace cosas bien pinche extravagantes. Sí, claro. Así como de que, güey, tengo 10 tanques. Y se los vamos a disparar un Lamborghini. Y si haces que sobreviva el Lamborghini con dinero ilimitado, entonces te quedas el Lamborghini. Estos son videos reales. Sí, claro. O sea, estoy describiendo algo que sí pasó. Y, güey, el vato compró contenedores, güey. Sí, 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 sí. Chingo de mamadas, güey. O sea, el reality show yo siento que va a estar así, güey. Justo, ¿qué va a ser con una nación? Van a ser cosas súper extravagantes, güey. También a decir rara, o sea, también me interesa el reality show como las Kardashians, pero los Beast. Los Beast. Espero que no se apellide así, güey. Que sean todos sus amigos, güey. Ajá. Y solo salga él diciendo, ¿y si ponemos otro Lamborghini? O sea, me gusta pensar que es una mesa creativa de 20 personas que están diciendo, no, y podemos conseguir tal. A ver, Van a, tenemos 20 Lamborghinis, ¿qué se les ocurre? Todos dicen ideas bien vergas y él, sí, pero ponle un Lamborghini. Tu día está buena, pero le falta un Lamborghini. Si en Lamborghini no jalan los videos. Ya les dije. Tiene que decir Lamborghini en la descripción del video. Si la descripción no dice Lamborghini en la miniatura, güey. Sí, está bien loco, güey. Con Amazon, o sea. Con Amazon, güey. Amazon se fue de hacer el jala soterrajas a Mr. Beast, viejo. Fue un gran salto. Sí, yo creo que fueron personas diferentes las que estaban encargadas. No creo que hayan tenido en un pizarrón la foto de Mr. Beast y la de Facundo a un lado. Yo creo que sí, viejo, tenían así la del Scorpio, la de Facundo y la de Mr. Beast en medio. Y alguien le decía Lamborghinis y el otro le decía Jaime el Duende. Pero es que es Jaime el Duende. Jaime el Duende, no mames bien chistoso. ¿Qué se va a ver mejor en una miniatura, güey, Lamborghini o Jaime el Duende? Y cuando no funcionó, faltaban Lamborghinis. Faltaban Lamborghinis. Yo creo que si hubo algún gringo que dijo, ah, jala soterrajas. Jala soterrajas. ¿Por qué no hacemos uno con Mr. Beast? Entonces, ¿tú crees que van a ser diferentes retos de ese estilo y el que gane todos va a ser? Yo creo que van a ser cosas súper extravagantes por capítulo, güey. Así de que en este, el que encuentre la cura del cáncer gana. Tenemos a 100 científicos. 100 científicos. Y el primero que encuentre la cura del cáncer. Todos con hambre. Y el primero que encuentre la cura del cáncer come. Está raro, güey. Está raro, Mr. Beast. Los reality shows, ¿podemos cambiar el tema? O sea, bueno, no cambié el tema, pero... Un reality show con Mr. Beast suena que va a estar rarísimo, güey. Pero es que ya todos los reality shows son una cosa muy extraña. Ya, están bien raros. O sea, si no está Mr. Beast, está Alfredo Adame, viejo. El del hotel VIP, ¿no? ¿Viste ese? Ah, no. Ese no. No, ese es Palazuelos, creo, el que lo lleva. El que he visto es este... Solo he visto TikToks. La neta, no he visto capítulos completos, güey. Pero La Casa de los Famosos ahora tiene Alfredo Adame, viejo. Ah, qué joyete. Y verga, qué cosas tan chistosas está haciendo Alfredo Adame, güey, la verdad. No, ese güey es un jefazo, güey. Está dando mucho contenido Alfredo Adame. Pero a mí me interesa cuándo la tele, nuestra creatividad, o sea, porque a mí me suena... Cuando tú y yo somos de la misma edad, más o menos. Sí. Entonces, cuando yo pienso en reality shows, me llega a la mente MTV, güey. Siempre. Claro, güey. Lo primero que pienso es, Next y esos programas... Había uno que se llamaba... Next y Alfredo Adame, güey. Se llamaba Date My Mom, güey. ¿Te acuerdas de esa mamada? Claro, güey. Por si no se acuerdan, era un reality show donde tú tenías que escoger pareja, pero no la conocías a ella. Lo que tenías que hacer era ir a una cita con su jefa. A Chile estaba bien incómodo porque no le puedes preguntar a su jefa... ¿Está chichón a su hija? ¿Está chichón? ¿Sí está chichón a su hija o no, verga? ¿Sacó las chichis de su papá o las de usted? Porque el papá está chichón. El papá está chichón. Ojalá haya saqué o las de su papá. Ojalá haya sacado las chichis de su papá, güey. Está chistoso, güey. Te puedes heredar como cosas de tu mamá que no tiene tu mamá, ¿no? O sea, como decir, güey... Es que la verga, la vergota, la saqué del lado de mi jefa, güey. A mí la verga me la heredó mi mamá. La vergota esa la saqué del lado de mi jefa. Está bien raro decir eso, güey. Hasta hay una gran frase, güey, que tengo anotada, güey. Que tú una vez dijiste, güey, que dijiste... La calvicie de mi jefe y el pitote de mi jefe, güey. Desde la familia de mi mamá, güey, viene ese pedo, güey. Es que está cagado, güey. Llegar y decir, no, yo el pitote lo heredé de mi mamá, güey. Está chistoso ese reality show, güey. Era una cosa rara, güey. Cuando un productor dijo, güey, la música ya no es buena. Panda ya no está pegando. Kudai tampoco funciona. ¿Qué vamos a hacer? Mira, ya sé que se llama Music Television. Ya lo sé. Pero me va a tenerla. Si lo cambiamos a Mommy Television. Sí, o sea, imagínate salir con tu suegra, güey, y decidir qué. Con tu suegra sin que sea tu suegra. Pasaba en el programa que se enamoraban de la suegra. Decían, es que yo lo que quiero es estar contigo. Aparte, eso en sí es muy como un matrimonio arreglado, ¿no? O sea, vas, conoces a su jefa. Claro, pero lo arregló. Que te diga así como... Claro, pero lo arregló, no tu familia, lo arregló un productor cocaínoma, ¿no? Lo arregló un TV, güey. Un cabrón que se la pasa periqueando y gritando órdenes, güey. ¡Bésense! A ver, cojan, 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 cojan. Sí, güey. Next también era una cosa bien loca, güey. ¿Te acuerdas? Y había unos como... más enfermitos, güey, que eran como de VH1, ¿te acuerdas? Que eran como... princesitas, una más. Sí, güey, que eran como de competencias de belleza de niñas, güey. Claro, güey. Que veías a las mamás todas las bocas como... Es que no estás bonita. Y la niña... Sí, güey. Yo quiero estar bonita. Que veías a la jefa traumando a la hija ahí y con un chingo de cámaras alrededor. Y ves un cabrón haciéndole así. Yo creo que gané esa. ¿Cómo que eso? Era el programa más raro. Esa es la chida, esa es la chida. Era el programa más raro del mundo, güey. Ahí estaban aquí los mortales, güey. Sí, cierto, güey. Y después de eso estuvo ahí Honey Boo Boo, güey. Que también estaba bien puto raro, güey. Honey Boo Boo salió de los del belleza, güey. Sí, cierto, güey. Honey Boo, por si no sabían, era una niña que tenía una obesidad mórbida. Y el reality show se trataba de eso. Es que es una niña gorda. Qué chistoso. Claro que es una visita. ¿Lo viste o no, men? Sí. Sí o no, como los del video este. Me acuerdo que una vez, güey, vi un capítulo de Honey Boo, güey, que me marcó, güey. Es que, güey, no puedes decir eso. O sea, bueno, tú sí puedes decir eso, pero topa que su mamá también dijo eso, güey. Su mamá también dijo, es que está gorda, hay que venderlo. Así dijo. Está bien gorda, la niña, ¿ya la viste? Parece una bola hay que pegarle. ¿Ya la viste? Ya la ve. Produtor de VH1. A ver, señores productores, dejen su cocaína y vean a mi hija gorda. Verga, pues, güey. Esa niña ni siquiera puede firmar contratos, güey. ¿Quieres saber? ¿Quieres que busquemos qué es de Honey Boo ahorita, güey? No, sí, claro, güey. Que estará pasando con Honey Boo. No mames, güey. A ver, eso era. Me necesito que empieces a hacer un redoble de tambor en la mesa, güey. Para descubrir. Es que como cuántos años tendrá Honey Boo ahorita, güey. O sea, no mames, sí va a estar como en sus 25 o 26. Ay, güey, a ver. Es que ya tiene 65. Uf, está viva, güey. Qué bueno, gracias a Dios. Para empezar, está viva. Con eso ya vamos a ganar, güey. Porque así que digas cuánta vida se le veía por delante a Honey Boo. No, no, espérate. Creo que no está viva. No, no mames. Me sale info diferente. Verga, güey. ¿Qué tal que hay un chico de información falsa de Honey Boo, güey? Así como de, no, pues ganó un torneo de matemáticas. Uno de ajedrez. Uf, mames, güey. Es que me sale... Ah, Honey Boo. Lo primero que sale cuando me meto es... Hoy Alana ya tiene 18 años. Se graduó desde 2021. Mantiene una relación sentimental con... ¿Alana? Darylin Carswell. Al parecer se llama Honey Boo. No se llama Honey Boo, güey. O sea, es mamón. Pues no, pero Alana, güey. Tú pensabas que... Le decían Honey Boo por gorda, yo creo, güey, pero... ¿No es su primer nombre Honey y su apellido Bubu? Ese Bubu. Como Bubu Romo. Como Bubu Romo, vieja. A ver, dice... Entonces me meto eso y eso lo subieron el 6 de septiembre de 2023. Luego la pregunta abajo es... ¿Qué pasó con la familia de Honey Boo? Entonces me metí. Y esto lo subieron el 10 de diciembre de 2023. La familia de la actriz informó su muerte a través de redes sociales. ¡No! Después de meses con cáncer. ¡No mames! Murió el 9 de diciembre debido a complicaciones de cáncer subrenal que se extendía a sus pulmones, hígado y riñones en etapa 4. Pero qué bueno que nos divertimos, ¿eh? Porque fue un programa que a Mixa le gustó. Porque era una niña gorda. ¿Cómo no? ¡No, güey! Honey Boo, güey. Honey Boo ha fallecido, güey. Esa parte le dio cáncer, güey. ¡No mames! De todas las enfermedades que me esperaría que le pudieron haber dado a Honey Boo Boo, viejo, cáncer es la última que me esperaba, güey. ¡No mames, güey! ¡No, cómo no, güey! El cáncer está allí, güey. ¡No mames, güey! Bueno, eso dicen las redes del internet. Eso dicen el internet de las cosas. ¡No mames, me sacó de pedo! No, pero el punto es ese. ¡No mames! Alguien, en algún momento alguien dijo, podemos monetizar cada uno de los problemas que tiene la gente. O sea, Sixteen and Pregnant, cabrón. Sixteen and Pregnant, a mí me impresiona que alguien dijo, güey, se están embarazando adolescentes. ¡Hay que hacer dinero! ¡Taca, taca, taca, taca! O sea, güey, qué verga. Sí, ya no van a hacer dinero. Ajá, sí. Pues ellas arruinaron la vida. ¿Y qué? Vamos a grabar. Me mamba, Sixteen and Pregnant. Todavía lo veo. Claro. Bueno, aparte siento que Sixteen and Pregnant es un programa en el que no quieres salir, ¿no? O sea, yo no creo que seas una morra de 16 años y digas, oh, no mames, viejo. Se me está acabando el tiempo para embarazar mi salida en Sixteen and Pregnant. Ese era el mito, güey. Ese era el mito, güey, que había raza embarazándose para salir en Sixteen and Pregnant. Porque hubo un momento en el que era el programa número uno en el mundo, güey. Ver niñas embarazadas, güey. Verga, güey. Ver niñas embarazadas y vatos diciendo, no, güey. No quiero. Y así, güey. Es buenísimo el programa, la verdad. Pero me impresiona, güey. Alguien dijo, todos estos problemas los vamos a monetizar. Alguien dijo, hay un chingo de gente pobre y está este cabrón regalando dinero. Lo voy a monetizar, güey. Güey, es que Mr. Beast nomás regala dinero, güey. O sea, a Chile. Eso es piramidal, güey, ¿no? Yo tengo una teoría loca con Mr. Beast. Eso no es piramidal, güey. Sí, es muy piramidal, güey. O sea, es que este vato, güey. Es que yo te doy dinero a ti, pero todos me dan dinero a mí. Ajá. Pero me doy dinero a otro, todos me dan dinero a mí. O sea, este güey regala dinero porque eso da muchas visitas. Entonces, como eso da muchas visitas, este güey monetiza un chingo. Y eso le da para regalar más dinero, güey. Entonces, siento que es como una flor de la abundancia, güey. Pero mundial. Pero mundial, güey. Yo escojo a uno de mis seguidores o a un vagabundo en la calle. Le voy a dar dinero a ese cabrón. Pero todos ustedes me tienen que dar su dinero a mí. Exacto. Todos ustedes tienen que darme una visita, güey. O sea, ni siquiera su dinero. Y llamar a tres amigos. Una visita, compren una hamburguesa si quieren, güey. Sí. Un chocolate, güey. O sea, ese güey creo que tiene chocolate y hamburguesa. Son los negocios que le conozco, güey. Uno no sabe. ¿Qué tal? ¿Qué tal que tienen los negocios chuecos por ahí? ¿Quién sabe? Pero ese güey sí siento que es como una flor de la abundancia, güey. Me gusta, güey. Mr. Beast es una flor de la abundancia. Él solo. Exacto. Aparte... Si lo recomiendas a tres amigos, yo te doy dinero a ti. Todos me dan dinero a mí. Yo le doy dinero a otra persona. Todos me dan dinero a mí. Exacto. ¿No? Aparte siento que está... O sea, tengo una teoría, güey, de que Mr. Beast, güey, está como que... Está preocupante por qué pega tanto su contenido, güey. Porque es un güey que regala mucho dinero y además sufre mucho en sus videos, güey. O sea, tiene videos en los que se son así como de... Me entierro 50 horas. No voy a comer en 30 días. Me entierro 50 horas, güey. Me paso tantos días en un pinche barco a la deriva, güey. Paso... O sea, son como que chingos de videos de ese güey sufriendo, güey. Siento que eso solo demuestra, viejo. Que hoy en día lo que la gente quiere es ver a un güey regalando su dinero y luego sufriendo. Claro, 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 claro. Es que... Yo no quiero ver a un millonario sufriendo y regalando su dinero, viejo. A ver. Así se las voy a poner, banda. ¿A qué historia le subes el volumen? Una donde salgo yo. Y la estás viendo así sin volumen. O una en la que salgo así. Y dices, güey, ¿qué pasó? Díganlo, papi. O sea, que güey... Claro, güey. Claro que jala mucho más el sufrimiento, güey. Es bien aburrido ver algo bien. O sea, ahí está. Qué bueno. Claro, güey. No hay nada que opinar. Si las películas todo estuviera bien, yo creo que Mr. B se dio cuenta de esto y dijo, va, si rompo el Lamborghini y ya no funciona, necesito que un güey sufra si eso pasa. Claro, que un güey sufra mientras están tirándole cañonezos de un tanque de guerra a Lamborghini, güey. Entonces es, te voy a hacer sufrir con algo que ni siquiera tienes. Le está diciendo un niño, ¿quieres este dulce? Exacto, güey. Tiene videos en los que sí, siento que sí, se ha de maltripear macizo a la banda, güey. O sea, hay unos en... Hay un video, güey, en el que agarra un güey y lo encierra en un súper, güey. Como por 30 días. No, el video era, le regalo 10 mil dólares por cada día que pase. Y este güey se aventó como 3 meses a la verga. O sea, regaló un vergo de varo en ese video. Pero este güey, o sea, estaba encerrado en un súper. Y pues ya, ahí a ver cuánto tiempo sobrevives en un súper. Y había un chingo de cámaras grabándolo. Y hay unas partes en las que el güey sí se empieza a volver medio loco, güey. O sea, ya lo ves como infla una alberca y la llena, güey, en medio del súper, güey. Está el vato ahí flotando a la mitad del súper, güey. Valiendo verga, güey. El güey ya sin rasurarse, güey. Ya ni se bañaba ni nada, güey. O sea, es ver la decadencia de un cabrón. Es justo por eso digo, Amazon no creo que funcione. O sea, no creo que Amazon le permita hacer algunas locuras que ya hizo. Sí, cierto. Amazon le va a decir, no, 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 no. No, ¿cómo crees? Sí, no sé qué vaya a ser, pero... Esto lo maneja Bill Gates. ¿Lo va a ver Bill Gates? Va a estar interesante. Creo yo. Sí, al Chile sí. La neta es algo que igual... Sí, sí lo voy a ver. Probablemente sí lo vaya a ver, güey. Aparte, güey, Mr. Beast hizo una amada en la que regaló, creo que 10 mil dólares. No me acuerdo cuánto. Fue poquillo, güey. Pero se lo ganó un vato de México, güey. Los regaló en Instagram, güey. Así nomás dijo como de, no, pues etiqueten dos amigos en este video y les regalo 10 mil dólares. Y todos se estaban burlando, güey. Todos decían como de, no mames, este pendejo me etiquetó en el de Mr. Beast. Qué pendejo, a mí también, güey. Bueno, pero el que me etiquetó a mí es un pendejo porque no ganó. Exacto. Pero es un pendejo hasta que no ganes. O sea, ahí ya dices, güey, si era posible que ese pendejo se lo ganara, güey. Pues sí, pero no. Pero no fue ese pendejo. Pero no fue ese pendejo, exactamente, güey. Lo voy a ver, me causa curiosidad. Siento que van a terminar digitalizando ese güey y lo va a hacer un video. ¿Recuerdas algún otro reality show que tuvieras de morro, güey? Antes de pasar a lo que sigue. Yo veía un chingo todos los de Infinito, güey. La neta. ¿Infinito? ¿Cuáles eran los? O sea, veía un chingo todo. El de Cheaters, güey, me mamaba, güey. Cheaters me supermamaba. ¿Cuál era Cheaters, güey? Cheaters era de, estaba bien loca la premisa, güey. Era un vato que supuestamente era investigador privado, güey. Entonces, lo que hacía era que tú... Me encanta cuando tienen personajes, güey. Claro, claro, güey. Esto es el que eres en Casa Recompensas. Y que salen con, yo soy una estrella. Lo que en Casa Recompensas era la verga, güey. La neta. Bueno, ahorita hablamos de eso. Sigue hablando de que... La cosa es que este güey de Cheaters, güey, era un vato que era investigador privado, ¿no? O sea, era un espía, básicamente. Entonces, lo que pasaba era que tú, güey, estabas en tu relación de años. Ajá. Y de repente, la morra o el vato, güey, decían, eh, siento que este güey me está haciendo infiel, güey. Entonces, iban con el güey de Cheaters, güey. Y el güey de Cheaters empezaba a hacer toda una investigación que obviamente grababan, güey. Claro. Y grababan absolutamente todo. Y descubría que sí le estaba poniendo el cuerno. Y luego de eso, al final del capítulo... Lo confrontaban. ...llevaban a la pareja, güey. Oh, buenísimo. Mientras le estaba poniendo el cuerno, güey. Con chingo de cámaras a que grabaran justo en el momento, güey. Cheaters es televisión. El... Cheaters estaba verguísimo. Joder, es reality TV. El... Sí, no mames, güey. Esos me gustan. ¿Han visto alguna vez Catfish? Ajá. Era MTV también, güey. Sí, Catfish estaba... Era gente... Pero aparte llegaba gente que era como... Creo que me están haciendo Catfish. ¿Por qué? Pues tengo un novio desde hace 15 años que nunca me ha dejado verlo. ¡Pues la madre, güey! Claro. Qué pedo. Hay una raza bien transformada, güey. Es que su cámara dice que nunca aprende desde hace 15 años. 15 años no ha podido arreglar su cámara. Y ya le presté dinero. Y ya ha querido venir... Ha querido venir cada dos meses y le deposito para su vuelo de avión. Y luego no viene. Y luego no viene. Entonces... Creo que ya estoy sospechando. Y todo es como... Verga, güey. Una vez le deposité para la gasolina y se tuvo que regresar. Y le deposité también para la gasolina de regreso, güey. Y eso sí. Siempre es un cabrón. Así lo controla. ¿Qué? Pues, ¿qué? Güey. Y aparte, mi mamá, cómo los evidenciaban con chingos de cámaras, güey. O sea... Es como que llegaban, güey. Y para empezar... Güey. Es que es sentido común. Si alguien toca tu puerta y hay cuatro cámaras, no salgas. Pregunta. ¿Qué quieren? Les dices. Y se te dicen... Vino aquí esta chava y le dices... No está Ramiro, el del catfish. No está Ramiro. Dejó su Facebook abierto. Exacto, güey. Pero dejó su Facebook abierto. Sí, güey. A rato regresa. Todos salen así. De que... Así salen despeinados. Ay. Todo el crew aquí de MTV. Creo que me cacharon a la verga, güey. Hay unos ahorita en YouTube, que este es el nivel extremo, es que YouTube como que hace las cosas. ¿Has visto en YouTube a este cabrón que expone pedófilos, güey? No, güey. Ajá, güey. Hace cuentas de niñas falsas. Guau. Y luego la raza le empieza a hablar, lo cita en un lugar. Y entonces el video es llegando a ese cabrón. Hay videos donde... Guau, güey. O sea, les dice, voy a llamar a la policía, güey. Tengo todas las evidencias. Valiste, verga, güey. Querías ver a una niña menor de edad aquí. Y luego a todos se empiezan a poner bien locos. Algunos corren y la verga... No, mami, guau. Pero hay otros que se empiezan a poner... No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le dicen, háblale a tu mamá y explícale, güey. Guau. Eso está bien Black Mirror. Está locote, güey. ¿De quién te vas a aprovechar? ¿De los pedófilos o de las niñas embarazadas, güey? ¿Qué pedo con la raza antes, güey? ¿Qué pedo con la raza, güey? ¿Te acuerdas de uno que se llamaba... Mis Dulces 16, güey? Ah, claro. Que eran unas niñas bien locas por hacer su fiesta, güey. Exacto. Y que veías a su papá como decía, pues, me voy a morir. ¿Cómo ven que nos vamos a morir de hambre? Pero mi hija va a bailar. Y va a llegar en una home rosa y todo lo que ella quiere. Está cabrón, güey. Es que esas cosas tan morbosas llaman mucho la atención. Yo tengo una gran historia, güey. A ver. Esta Taime, su fiesta de 15 años, se la hizo Venga la Alegría. O sea, es mamón, güey. Sí, güey. ¿Por qué verga, güey? ¿Qué? Es que era como una cápsula de Venga la Alegría, güey. Como que dijeron, vamos a hacerle su fiesta de 15 años a una morra. Y entonces Taime quedó en esa madre, güey. Y le hicieron su fiesta de 15 años, viejo. Se le hizo Venga la Alegría, güey. O sea, la fiesta de 15 años de Taime, güey. La grabó Venga la Alegría, güey. La sacaron ahí en el programa, güey. Le escogieron su vestido, güey. Hicieron toda una cápsula escogiendo su vestido, güey. La neta, güey. Güey. Eso quiere decir que no estaba pasando mucho, güey. La neta. Vamos a ser honestos. Tu novia no es tan importante para la nación como para que venga la Alegría, güey. Y dedique una cápsula. Ni menos a los 15 años. A los 15. O sea, güey. No tenemos nada que hacer. Pues, güey. Alguien cumple 15 años hoy. Habla de eso. ¿Quién? Exacto, güey. Guau, güey. Qué loca historia, güey. Pero es que siento que está vergas. O sea, si te dicen como de... ¿Qué es que yo te cuento una? La hija de Chabelo. ¿Qué es que yo te cuento una historia, güey? Por supuesto, sí, güey. Yo salgo en nosotros los guapos, güey. En nosotros los guapos, güey. Nosotros los guapos, güey. El Albertano y el Vítor, güey. Ajá. Este... He tenido yo la virtud, cabal de Los Simpsons. A lo mejor me recuerden de... A lo mejor me recuerden de nosotros los guapos. He tenido yo la virtud de participar en algunas producciones, televisión, ¿no? Ese fue mi debut, la verdad. Tu debut actoral, viejo. La historia empieza con que... Mi papá empieza... Mi papá pinta. Mi papá es pintor. Estaba haciendo retratos y de repente como que cuando no sabe qué verga hacer me dice a ver, párate ahí, me toma una foto y pinta esa mierda, ¿no? Entonces, un día está mi papá en la casa y llega a Televisa, toca así la puerta. Guau. Y le dicen, queremos que su hijo salga. No, no es cierto. Venimos siguiendo a su hijo de Loxo. Sí, sí. Lo vimos en el Loxo y va a ser una estrella. Lo seguimos hasta su casa. Su hijo va a ser una estrella, señor. Y queremos que cuente votos en el... O sea, no. Y queremos que sea funcionario de Casillas. No, entonces llega a Televisa y le ofrece a mi papá. Te ofrecen unos super deals, güey. O sea, con las producciones de televisión y así, tiran mucho dinero. Bueno. Ah, qué lo hago. O sea, le dijeron a mi jefe, te ofrecemos... Me acuerdo que era una cosa así, que mi papá no puede decir que no, ¿sabe qué? 18 mil baros por tu casa a 12 horas y te pintamos la fachada del color que tú quieras, güey. Solo necesitamos que se vea nueva, güey. No, james. Verguísimas. Mi papá dijo, pues claro, güey. Pues claro. Entonces, el día que van a llegar, aparte yo me acuerdo que tenía... En mi casa de mis papás hay un pug y estaba de tres meses, güey. Era una mierda de este tamaño. Un pug de tres meses. Y entonces, pues ya llegan y empiezan a usar la casa, güey. Y llega el Vítor, güey. Yo decía, ah, cabrón. El Vítor. Pésima persona. Pésima persona el Vítor, güey. Sí, güey. Como que se sintió demasiado en su casa. Es un crayolazo en tu baño, güey. Pues yo creo, casi. O sea, sí dije como, güey, ¿por qué estás pisando la mesa, pa? O sea, qué verga. O sea, como que llegó y se sentó en la sala así como si fuera a su puta casa. Se sacó un moco, casi lo embarra. O sea, ¿sabes con qué? Este cabrón. Pero bueno. ¿Cuántos años tenías, güey? Estaba yo, puta, acabando la prueba. Yo creo que unos 18, güey. 17, por ahí. Ajá. Y entonces empiezan a grabar. Fue una gran idea para mí porque yo estaba desde la azotea viendo todo. Había muchísimas actrices muy guapas y yo tenía un pug. Entonces todas me veían como, guau, qué bonito. Y yo sí. Sí, es mi pug. Ajá, es mi pug. Es mi pug. Pero entonces, bueno. Y es mi azotea. Y es mi azotea. Y esta es mi casa. Sí, sí, sí. Pásenle, pásenle. Y me... Y entonces grabaron, güey. Yo no me enteré de nada de eso, güey. Que grabaron. Yo me quedé arriba con un compa, güey. Con mi perrito, güey. La verga. Y ya se van por fin. Y mi papá me dice. Te mencionaron ahí en el programa, güey. Te mencionaron en el programa. Y yo decía, qué verga, güey. Y el retrato que había hecho mi papá estaba colgado en la pared, güey. Y entonces resulta, güey. Yo no me enteré. Mi papá me dijo eso. Y dije, ay, chido, güey. O sea, tú por... Y semanas después llega un compa y me dice. O sea, tu jefe tenía un cuadro tuyo así mamastroso. Tenía varios retratos de amigos suyos y uno mío. Había uno mío ahí. Y entonces, este... Pues justo me dijo. No, pues te mencionaron ahí con el pinche cuadro. Ah, chido. Y como tres semanas después llega un compa. Me dice. Ey, tú eres el chavito. El chavito. Bueno, pues al parecer. La casa esa en su historia era de una señora que se cogía a todos, güey. Y entonces, la línea es... Estos son todos los novios de las señoras. Sí, hasta el chavito, güey. Hasta el chavito, güey. Y güey, lo vieron. O sea, la gente de aquí, güey, vi a domingo ser el chavito en los otros, los guapos, güey. Y te traí y me preguntarás... O sea, tú eres un personaje que se cogía a una señora, güey. Y me preguntarás, ¿me dieron algo por mi imagen? Ni verga. Ni verga, güey. Ni siquiera firmaste nada, viejo. No, soy el chavito. Si quieren recuperar ese personaje en algún momento... Hay que hablarlo con Horacio Armado, güey. Me tienen que llamar a mí. Ese es mi momento más de fama, la verdad. Guay, güey. Ser el chavito. Ser el chavito, güey. No, mames. Quiero ver ese capítulo, güey. Nosotros los guapos tampoco va a estar tan difícil de... De encontrar. ...de conseguir, güey. No. Va a estar ahí en VIX. Seguro. No sé qué capítulo sea, güey. Pero tú has visto mi casa por fuera. Lo encontrarás fácil. Sí. Todos sabemos que esas series tienen muchísimas tomas de ubicación, güey. Por muchísimo. Sí. Ahora ya sé que tu casa la pintó Televisa, güey. Televisa pintó. ¿Y esa pintura qué es? ¿Esa pintura? Joder, es pintura. Joder, es pintura, güey. Pero sí, los realities. Yo crecí con mucho reality, güey. La neta. Se me hacen raros, güey. Yo me llevo un chingo de realities, güey. Me llevo un chingo al de Operación Rescate, güey. ¿No qué viste? ¿Cuál era? Eran unos güeyes que eran, este... Cuando los carros tenían así de que un chingo de deudas, güey. Estos güeyes llegaban y se los llevaban a la verga. Entonces, eran güeyes que llegaban con una grúa. Se llevaban tu carro. Y era chistoso ver al güey del carro diciendo... No se lo lleven, por favor. Y les decía, pero debes un chingo. Cualquier cosa donde alguien sufre es un reality show, güey. Exacto, güey. Pero debes un chingo. No, no, por favor, no. Pero no se lo lleven, güey. Ya, ya, ya. Pero pues es que no has pagado. ¿Podrías decirlo a la cámara? Era el equivalente a ver embargos de Coppel, güey. Explica por qué no has pagado. Claro, güey. ¿No has visto embargos de Coppel en YouTube, güey? No, pero me gusta. Voy a hacer ahora, güey. ¿Sabes cuál me gustaba mucho? A mí, locos, güey. Que siento que fue de los primeros. Voy a hacer un domingo en martes de los realities, güey. Porque me interesa saber quién fue el primero que dijo Che. Pero Cops, güey. Ah, Cops también estaba... Eso estaba extremo, güey. O sea, neta. Sí estaba extremo. Imagínate que te dicen... O sea, yo no sé qué tan real era el pedo, güey. Sí, yo creo que sí había... ¿Quién sabe, güey? Mucha cosa vio nada, si no es que todo. O que él sabe que... Pero imagínate que ahí te dicen... Este... Pues te vas a ir con una cámara... A combatir con los malos, güey. Exacto, güey. ¿Qué? Es que deja todo eso, o sea... ¿Qué? Y tienes que ir como narrando, ¿no? O sea, qué verga. Los policías dices bien. Pero el camarógrafo, güey. El camarógrafo, güey. O sea, tú eres un cabrón que estuvo ahí... Sí, o sea, se están agarrando... Dos semestres de cine en una pinche escuela, güey. Es que tú lo ves en la cámara y solo se están agarrando a putazos a un ladrón, güey. Pero mientras están agarrando a putazos, hay un cabrón así. Hay un cabrón ahí. Que tuvo que correr con esa mierda. Que no acabó ni la carrera, güey. Que no acabó ni la carrera, güey. Ajá. Lo taclean y él tiene que correr. Es que no agarre bien ese... Pégale el putazo más ese al micrófono. Empiezan los balazos y... ¿Pueden disparar más bajito? A ver. No, eso sí va a quedar en folio. No, eso sí. Bueno, lo quitamos en post, lo quitamos en post. Está balazos así. Ese putazo sí lo arreglamos en post. Sí, sí, sí. Va a ser folio, va a ser folio. Sí, se lo escuchó, se lo escuchó. Lo puedo repetir. Díganle. ¿Cómo dices que te llamas Floyd? ¿Qué? ¿Sabes cómo? Grabando unas putas tragedias, güey. Claro, güey. Desde el boom ahí. O sea, hay gente ahí que va con un puto flash. ¿Dónde están los balazos ahí con su puto flash? Desde los güeyes que margaban carros, güey. De repente había güeyes que se ponían bien locos, güey. Que era así como que decían... Ah, te vas a llevar mi carro, güey. Se metían a su casa y salían con 20 cabrones y bates, güey. Claro, claro. Güey, si eres un güey así, deteniendo esa madre... Yo ahí diría... ¿Saben qué? A la verga, aquí termina mi chamba, viejo. No, yo les diría... Ustedes pegan. Mi chamba es grabar y le pegan. O sea, ¿sabes? Yo no tengo equipos aquí. Esto se trata de que sea real. Yo no me involucro, güey. Sí, hay alguien que abre... Hay un director que abre su silla y dice... Mmm, se los van a putear. Mmm, graben. Prendan otra cámara. Acción, se prendan otra cámara. Necesitamos más cámaras para grabar esto. Traigan la Phantom. Sí. Esta niña está muy embarazada. Necesitamos otra cámara. No, ¿sabes qué? Si vamos a ocupar dos cámaras. Esta niña está muy embarazada. Está muy embarazada. No podemos con una sola cámara, güey. Está raro, güey. O sea, me gustó. Creo que esa premisa está buena. De que, güey, cualquier cosa que vea sufrir a alguien... Si tú tuvieras que hacer un reality show, güey. Hay un reality show, imagínate. Un reality show, güey. De gente a la que le llueve cuando está secando su ropa, güey. A mí me gustaría solo ver el... ¡No! La ropa. Se le mojó la ropa. Él es Luis. Él es Luis. Acaba de empezar a llover. Y tiene un chingo de ropa afuera. Luis colgó su ropa a las 8 de la mañana y se puso a jugar FIFA. Lo que no ha notado es que lleva un rato yo viendo. Su mamá le encargó que la bajara antes. ¿Sabes? O sea, creo que está cagado ese tipo. O sea, no sé si es el que yo haría. Es lo que me ibas a preguntar. O sea, no sé si es lo que yo te iba a preguntar. ¿Tú qué reality show harías? Lo contrario a Cops. Lo contrario a Cops. Harías Narcos, pero reality show en vez de Narcos la serie. Pues es un reality show donde decía como... Bueno, amigos, pues hoy vamos a robar un cajero. Ya está ahí el vato avisándonos quien salga ahí con dinero en efectivo. Estamos un poco nerviosos. Si me llevo a la policía, yo no estaba haciendo nada. Eso lo estoy grabando. ¿Cómo se llamaría el Cops? Se llamaría... Lacras. Lacras, sí, claro. Lacras. Y en algún capítulo se juntan dos. Claro, un crossover, güey. Dos realities. En cada capítulo hay crossover, viejo. Y el vato es famoso por ser de los lacras. Y dice, no, pues aquí ya saben cómo es el pedo. Cuando los de Cops los agarran, güey. Una entrevista a los que agarraron. Y una entrevista a los policías, güey. Solo estábamos aquí haciendo el huachicol. Acabando lo que viene haciendo el huachicol. Eso es lo de cada martes. Y pues la tira ya sabes qué. O sea, ahorita se venden. Así me imagino ese reality está bueno. ¿Cuál sería el que tú harías? Yo haría uno de este... Verga, güey. Haría un reality show... Bien exageradote, güey. De barrenderos. O sea, metería unas tramas bien complicadas. Pero serían barrenderos. O sea, así de que este güey... Tiene que barrer toda la plancha del Zócalo. Y le metes una trama bien pinche complicada, güey. Claro, claro, claro. Ok, ok. Ya, pones a competir entre barrenderos. Y así. A mí me gusta eso con mototaxis, güey. De que, güey. Vamos a darle una vuelta al Zócalo, pero rápido. O sea, porque mi compa está en la otra y eso es una carrera. ¡Ale! Carreras de mototaxis. Carreras de mototaxis. Carreras de mototaxis en el reality show, güey. Sí, siento que hay muchos reality shows que faltan, güey. Al Chile sí, güey. O sea, si ya había uno de unos güeyes que pescaban pinches camarones, güey. O sea, había uno de unos güeyes que pescaban camarones en un barco. Y al Chile estaba bueno. El reality show sí estaba bueno. Claro, hay unos de cangrejos. Hay unos muy extremos que suenan para pendejadas, güey. Como, este trailero tiene que manejar en el hielo durante... O sea, ¿sabes qué, güey? O sea, que básicamente el trailer solo es... ¿Te gustaría ver cómo muere alguien a lo mejor? Rutas mortales, Ciudad Victoria, güey. Rutas mortales, Ciudad Victoria. También, ¿sabes qué haría, güey? Una casa de baño, pero al revés, güey. ¿Sabes? O sea, ver a el güey que va a ir a empeñar la cosa. O sea, ver a un güey que diga así como de... Hoy necesito dinero para mi piedra. Y mi jefa tiene una televisión en la sala. Ah, ok, 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 ok. Quiero ir a ver cuánto me dan por esta tele. Y luego entrevistan a la jefa, güey. Ok, así como el otro lado del empeño. Mi hijo ya volvió a empeñar la tele. Un reality que termina cuando empieza el precio de la historia. Claro. Que haya clasado de recorrido. O sea, ya logró llevarse la tele. Ya acaba. Me gusta. Un reality show de putazos afuera de Fishers. Ha habido muchos videos de putazos afuera de Fishers virales, güey. Solo una vez he ido a un Fishers. Ya sé, ya sé. Fui y dije, entiendo. Entiendo por qué la gente se agarra putazos afuera de Fishers. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Un reality show de putazos en la Nahuac, güey. Ok, vamos a encontrar al más loco de la Nahuac. Claro, güey. Eso sería bueno, güey. El más loco de la Nahuac, güey. Pero aparte, como son de la Nahuac, tendrían buenos spots. Buenos spots. O sea, sería así de que se agarren la verga esos, no sé, güey, en una pinche terraza bien mamona de Polanco, güey. Con un Starbucks de fondo, pa. Un Starbucks. Ahí en la escuela, padrino. ¿Cómo ves? Y un sushi. Esos güeyes tienen Starbucks adentro de su escuela, güey. No sé, supongo, güey. Es que los del TEC de Monterrey, sí, güey. Esta de ella, güey, la... De ella, una amiga que es esta morra, este... Trabaja en el TEC de Monterrey, güey. Y dice que adentro tienen Starbucks, güey. Que tienen un software. Dice que tienen un Oxxo, güey. Pues imagínate tener un Oxxo adentro de tu escuela, güey. Eso ya está, mamá, viejo. Eso ya que me volví a decir muchas cosas. Pues con razón cuesta tanto la puta escuela, güey. Pues claro, estás pagando tu colegiatura y un Oxxo, güey. Sí, no mames. Aparte de mantenerme a mí, mantengo al puto Oxxo que... Y a un Starbucks, güey. Qué pedo. Está raro. Claro, güey. Pero te imagínate trabajar en el Oxxo del TEC de Monterrey, güey. Te ando peluciar horrible en los otros Oxxos, güey. Exacto, güey. Es como, güey, eso es como trabajar en el Domino's de Kidzania, mamá. No, no trabajas en Domino's, pendejo. Eres un niño. Claro, güey. Güey, ¿viste lo del toro en la salle, güey? Hablando de escuelas, güey. La salle no, no he visto. Güey, es que, o sea, yo en San Luis había una escuela que era de lasallistas, güey. Que era el salesiano. ¿Qué es para ti que es la sallista? Ah, Chile, según yo, es algo de religión. Pero no tengo ni puta idea de qué sea, la verdad. O sea, según yo, es algo de gente religiosa acá de muy iluminatis, viejo. ¿Sabes? Como que los lasallistas, según son... De que tienen un tatuaje en la nalga que... Exacto, güey. Ya, sí. De que comen sangre de bebé, de repente. Ajá, claro. De repente, de repente. Solo en otoño. Ajá. Exacto, güey. De los que manejan a Bruce Willis. Claro, claro. La cosa es que, según yo, de esos güeyes son los de lasalle. Tienen un chingo de escuelas. La cosa es que en una... En lasalle que dicen que está en el Pedregal, que yo también nunca he ido al Pedregal, pero dicen que hay una asalle ahí, se metió un toro, güey. ¿En el Pedregal? Ajá, güey. Es una fresa, güey. Fresa, 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 güey. ¿Sí está fresa el Pedregal? Pues es el Pedregal, que yo creo sí, güey. Es que el asalle siempre está fresona, güey. En San Luis, el salesiano estaba fresón, güey. Era una escuela bien fresona. Se metió un toro, güey. Se metió un toro, güey. Un toro y... O sea, se veía medio grande. O sea, tampoco se veía como un toro pendejamente enorme. Pero sí era un toro que daba miedo, güey. Un toro es un toro, güey. Sí, güey. Mamá, pero ¿de dónde salió el toro, sabes? Dicen que de Lenzo Charro, que está ahí, por ahí, güey. ¿De qué? Que de Lenzo Charro. Dicen que por ahí hay un Lenzo Charro, güey. Y que entonces el toro se escapó del Lenzo Charro. Y se fue a meter al asalle, güey. Güey. El toro más pendejo del mundo, güey. Te escapas de una cárcel para entrar a otra, pá. La escuela es un engaño. La escuela es un engaño. Estás entrando a una cárcel de la mente, toro. Invierte, toro. Invierte, invierte. Pero me gusta que el toro dijo, necesito salir de aquí. Y como si fuera del barrio, voy a estudiar arquitectura. Dijo, me acabo de escapar. ¿Qué necesito para salir adelante? Educación, güey. Le dijo a su mamá, mamá, tú quédate aquí en el rancho. Yo te juro que nos voy a sacar adelante. Yo nos voy a sacar de aquí, jefa. Cuando tenga mi licenciatura en arquitectura, jefa. Voy a venir por ti. Te voy a comprar una casa. Llegó, hizo el examen y se lo volvieron a llevar. Él solo andaba preguntando, ¿dónde es administración? Muy tarde. Ya puse mis papeles. Solo me dijeron que no me veo bien en la foto. Me puso de inducción. Me dijeron que me corte el pelo para la foto y... Güey, está rarísimo. Qué tonto. Aparte, hay un chingo de videos, güey. Hay un chingo de videos, güey. A ver, se llaman algunos. Del toro, güey. Vamos a verlo completo para que no sea difícil. Y después lo comentamos. A ver. Ah, cabrón. Si hay un toro en la salle. Y a alguien le está, güey... Bueno, espérate. Güey, es que está bien cagado, güey. O sea, lo están tratando de correr, güey. Como que lo están tratando de sacar de ahí, güey. Un güey que obviamente no está para nada preparado para lidiar contra toros, güey. Tampoco está preparado que lo hizo. ¡Ey! Claro, como perro, güey. Vente, papi. Vente, papi. Vámonos para afuera. Para afuera. Es un toro, güey. Y está así como diciendo... Todos tenemos derecho al estudio. Y ven... Perrito Juárez, qué pedo, güey. Toro porro de la unamu. Si traigo dinero, dijo. No me ven así. Yo no busco beca, dijo. Yo quiero pagar la colegiatura. Quiero pagar la colegiatura. Quiero estudiar administración. Es que, güey, o sea, si eres el guardia de una caseta de universidad, güey. Obviamente no estás preparado contra un toro, güey. No lo vale, güey. Este soy yo. Esta es mi impresión de un policía de caseta enfrente de un toro. Estás trabajando acá. Estás así. Y de repente... ¡Oh! Renuncio. Y me voy, güey. A la verga. Toro, esta cabina... No pienso hacer esto. Esta cabina es de usted. No pienso hacer esto. Esta caseta... Ahora usted abre la caseta, señor toro. ¿Cuál casa quiere? ¿Sabe qué? Usted es el nuevo encargado. Sí, güey. No le pides credencial, güey. Excelente. Excelente. Exacto. No le pides credencial, ¿no? Dices, ¿apellido? Apellido. Vamos a oír. Señora Martínez, hay un toro aquí. No, sí. ¿Qué pasa? Lo conocí en la escuela. Está haciendo mi trabajo conmigo. Es un trabajo. Mi compañero de equipo, güey. ¿Y está en sus prácticas? ¿Y está en sus prácticas? El toro, güey. Estoy estudiando medicina. O sea, veterinaria. Veterinaria. Medicina. O sea, veterinaria para ustedes. Para ustedes. Soy doctor. Bueno, veterinario para ustedes. Tengo mi consulta y todo. Es que sí es cierto, güey. Sí, claro. Si eres un toro y estudias para veterinario, en realidad estás estudiando para doctor, güey. Eres médico, güey. Le haces cirugías a los tuyos, güey. Claro, güey. Está muy cagado. También la excusa está cagada. Perdón, maestra. Es que vi un pinche toro, güey. Maestra, llegué bien tarde, pero es que estuve ayudando al guardia contra un toro. Anduve toreando en el estacionamiento. Seguro raro. Con la sudadera roja bien rota. Perdón, maestra. ¿Por qué pedo con el puto toro? ¿Pero qué pedo con el toro? Es bien mamón. Dicen que vino a hacer sus prácticas. Es bien mamón el toro, güey. Bien bully. De que toro es la última vez que lo llamamos aquí a la dirección. El señor del toro. Imagínate, el toro. ¿El toro crees que sea el nerd? Yo creo que el toro es... Yo sí lo veo como alguien popular, güey. La verdad, güey. O sea, güey. Si eres un toro, güey. O sea, sí te invitan a todas las pedas, güey. O sea, si yo pudiera invitar a las pedas a un toro, claro que lo invito. ¿Qué le pone el cuerno a su morro siempre? Nada más que se ve bien cuernudo, güey. Cuernudo, güey. Bien cuernudote, güey. Y también a él. Lo está bien corneando macizo, güey. Macizo, sí, güey. Sí, sí, sí. Por eso no soporta el color rojo. Me gusta mucho la historia del toro que sale. Que se escapa, güey, para estudiar, güey. Sí, güey. En busca de una vida mejor, viejo. Es la vida de Waldo Beltrán, padrino. Se escapó de un charro de Oaxaca, güey. Es la vida de muchos compas foráneos. Que, güey, me escapé de un rancho y vine aquí a estudiar cosas, güey. Claro, güey. Hay un toro que dijo, yo me siento inspirado. Yo llegué a estudiar cine, viejo. Sí. Yo creo que me va a... Dos semestres me aventó. Exacto, güey. Tú hiciste eso. Me imagino al toro viendo Menta Indomable. Diciendo, yo puedo. Sí soy. Sí soy, güey. Yo puedo. Yo puedo. Me acaban de inspirar. A la gran ciudad. Se escapó, güey. Todos sabemos que la única forma en la que va a estudiar ese toro es en la UNAM. Y tiene que esforzarse para el examen. Tiene que esforzarse bastante. Estoy aún no pedecer un porro, viejo. Soy un toro de luna. No mames, güey. El toro estudioso me encanta, güey. Me hizo muy feliz esa premisa, güey. El toro estudioso, güey. Así diciéndoles a todos. Tranquilos, vendré por ustedes. Les voy a curar ese moquillo que tienen. Después de estudiar medicina. Es que si eres un toro y estudias medicina, ¿eres un veterinario? ¿O eres un doctor? ¿Eres un doctor o eres un doctor? Eso ya lo resolvimos. No, o sea, pero si eres un toro que está estudiando medicina de humanos. Ah, ¿de humanos? ¿Eres un veterinario? ¿O eres un doctor de humanos? ¿O eres un toro doctor de humanos? Eres... Excelente pregunta, güey. Estas son las clases de preguntas que le quiero preguntar a Diego Rosario en algún día, güey. A ver, cabrón. Para decírselo como de que... A ver, sí, muy verguitas, güey. A ver, si eres un toro, güey. Eres un toro, imagínatelo, güey. Yo creo que si eres un toro y estudias medicina... Sí, sí. Eres doctor. Todas tus mamadas de filosofía. Eres doctor, pero trabajas en una barbería. ¿Sabes? Como que también bañas... También bañas humanos. Claro, es que... Sí, o sea, si eres doctor... O sea, si eres un toro que estudió veterinaria y además estás peinando toros, pues ya eres un barbero de toros. ¿O eres... Es demasiado complicado. Eres un veterinario de personas. Lo que se sabe es que eres un cornudo, ¿no? Es lo que se sabe. Lo que se sabe es que este toro es un ejemplo a seguir. Deberíamos hacer la foto como a esos que hacen con el niño polla, güey. Ah, claro, güey. Este toro se escapó para salvar a su mamá de la pobreza. Y nadie está hablando de eso. Y nadie está hablando de eso. Pero las malas noticias... No se lo dirán. ¿Cómo van, eh? Las malas noticias se dicen todo el tiempo. Pero no fueron un reguetonero porque estaban hablando de... Pero no fueron un reguetonero porque estaban hablando de... Este toro tiene convicción, vende unas empanadas en Ecapulco y dije... Ya vendió tres departamentos. Sí. Hola, soy el toro y vendí tres departamentos. Me gusta que sale adelante. Sí, fue a unas pláticas y todo. Tiene un coach de vida. Tiene un coach de vida. Él pagó su curso de Diego Dreyfus, güey. Él lo pagó. Vio su stand-up de Diego Dreyfus. Eso es fantástico, güey. El toro, güey. Se escapó de una cárcel para entrar a otra. Qué fuerte. Este... Pues mira, yo... Yo escapé de la escuela, güey. Y sí... Sí dije, volveré. Volveré por ustedes, amigos. Cuando tengan un Uber por estudiar Sociología, como yo, vendré por ustedes en el Uber. En el Uber. Y los voy a recoger en el Uber. Sí, no sé, me gusta, güey. Me gustó mucho el capítulo de Reality Shows. Fue un buen tema. Salido a la nada, güey. Soy demasiado fan de los Reality Shows. Ojalá algún día hagamos uno de una cosa bien mía, güey. Hay que escribir uno y lo grabamos entre nosotros. Hacemos un Reality nosotros. Uno de algo bien fumado, güey. Claro, claro. Agarrar unos personajes. Cops al revés. Cops al revés al chile si estará chida. O sea, como a ver, somos un par de marihuanos que tenemos que ponerles un 4 a estos policías. Creo que ya ahí vienen. Fúmale más. Lo que no saben es que nosotros somos el anzuelo. Ahorita están asaltando el copen. Y a ver, amigos, antes de irnos, a lo mejor ponemos esto antes. Ya lo veremos. Pero este capítulo lo estamos grabando antes de que salga el otro porque nos estamos dando tiempo para no fallarles y tener la semana siempre. Entonces no hemos leído los nombres, pero sigan comentando nombres. Este se llama Comenten Nombres 1.0. O 0.01, ¿saben cómo? 0.1. Este también se va a llamar Comenten Más Nombres. Entonces, por favor, comenten más nombres y en el siguiente ya tendremos, estaremos debatiendo aquí cuál es el mejor nombre y qué dará. Al capítulo 5 llegamos escogiendo el nombre. Exactamente. Y pues nada, como no tenemos nombre, pues seguimos platicando y que estas personas se pierdan la conversación, güey. Te iba a contar, güey. Te iba a contar el chisme de este güey que le robó a un chingo de comediantes.